Mirando al interior Puedo ver que hay tanto por qué agradecer Es tiempo de callar mi voz y dejarte hablar Tu luz ilumina mi hogar Jesús, te veo resucitar Tus manos llenas están de tu amor Que regala alegría y paz Cristo es mi vida, mi camino Mi corazón es del Señor Tú das la vida En silencio te partes en el mar Como no hay muerte si estás lleno de dolor Y de amor como yo Tus manos abiertas se ofrecen a servir Y alabar mis pies Cristo es mi vida, mi camino Mi corazón es del Señor Tú das la vida En silencio te partes en el mar Como no hay muerte si eres compañero fiel Vas conmigo Tus manos abiertas se ofrecen a servir Y alabar mis pies Y alabar mis pies Tú das la vida Gracias por ver el video